¡Guayando! Un año más se va a vivir la mejor fiesta de Año Nuevo aquí en el lujoso hotel como es el Radisson. El señor José María nos va a dar más detalles de este gran evento que se viene. Sí, bueno, gracias por la cobertura, como siempre. Sí, tenemos este 31 otra vez la mejor fiesta de Santa Cruz, en la mejor vista, desde luego, la mejor terraza que tenemos aquí en Santa Cruz. Contamos con artistas nacionales como Gigo Flow, como la Orquesta de Oro, y nos estamos trayendo también a Fulanito, para, lógicamente, ese carácter internacional que siempre le ponemos a todas nuestras fiestas. Contamos con buffet libre, barra libre, cantina libre, y con unos paquetes muy atractivos que incluyen incluso la noche. ¿Cómo se va a manejar el sistema de bioseguridad en cuestión de la fiesta? Sí, o sea, vamos a seguir utilizando el mismo sistema de bioseguridad que tenemos en Radisson, el cual nos ha permitido poder tener a más de 1.300 repatriados en esta pandemia, y ni un solo caso positivo, entonces significa que el sistema que tenemos funciona y es el mismo que vamos a aplicar en la fiesta. Sabemos que es algo incómodo en ocasiones, ¿no?, el tema del alcohol en gel, el tema del barbijo, etc., etc., pero es absolutamente innecesario porque no nos podemos descuidar, ya que el 31 por la noche el virus también va a estar de fiesta, no va a descansar, con lo cual hay que cuidarse muy mucho y disfrutar con las condiciones mínimas de seguridad que vamos a tener que obligar a respetar en esta ocasión. Como es un artista exclusivo, solamente va a tocar el día del 31 en nuestra fiesta, va a entrar en el mejor momento de la fiesta, como lo vamos a tener ahí descansadito y cuando veamos que la gente esté prendida, encendida, entra fulanito a dar todo su show, ¿no? ¿El tema de los paquetes, los precios? Por el momento estamos manejando paquetes de pareja, bueno, paquetes de dos personas, que es 2.130 bolivianos, que incluye la habitación, entran el 31 a las 2 de la tarde y salen el primero a las 6 de la tarde, incluye la habitación, incluye la fiesta, incluye el buffet, incluye la cantina libre, incluyen los artistas, incluye el cotillón, juegos artificiales, fricasea al amanecer, duermen, se levantan, disfrutan de nuestra piscina y se van todos relajados a arrancar con todo este 2021, ¿no? Eso sería desde el 31 a las 2 de la tarde que pueden ingresar, ¿hasta qué hora del otro día? Hasta las 6 de la tarde del otro día. ¿Del primero de 2021? Correcto, del 2021. Bueno, entonces haga la invitación para toda la gente para que se pueda dar cita en esta gran noche, esta esplenorosa fiesta de Año Nuevo. Bueno, los invitamos a todos a la mejor fiesta de Año Nuevo, arranca el 2020 y termina el 2021. Claro que sí, queremos hacerles una invitación especial para todos ustedes, no se lo pueden perder, no lo piensen más, la mejor fiesta sin duda alguna va a ser aquí en el Radinson, una noche fantástica para compartir con todos los amigos y por supuesto disfrutar de lo mejor de la música. Estarán con nosotros los amigos de Gigo Flow, DJ Canario, el plato fuerte, nuestro amigo Fulanito y por supuesto la mejor música incomparable de su amiga Orquesta de Oro. A ver un poquito de lo que se viene esta noche. Claro que sí. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, robar es casi necesario, así estoy yo, pero cómo no, si se me fue mi amor. En tus manos, mi vida me pongo en tus manos, mi cara acaricia feo. Vamos a hacer que perreen hasta el piso, hasta el piso. Hasta el piso, perreo intenso, que estén macurcadas mañana, así que al otro día, no pueden faltar, nosotros estamos a las 3 de la mañana y tienen una cartelera espectacular, está Orquesta de Oro, está DJ Canario, está Flow, está Fulanito, buenos tragos, buena comida, no pueden pedir más y el precio está bueno, está bueno así que vengan, venganse para el Radisson, no le peleen porque va a estar buenísimo. Indudablemente la mejor opción está aquí. Exactamente, es que tenés todo, brother, aparte que podés empezar desde las 2 de la tarde y te vas al otro día a las 6 de la tarde, entonces venganse para acá que la van a pasar muy bien. A ver un poquito de lo que va a sonar ese día. Y ahora te vas como si nada de la nada, como si nada pasara, todo lo nuestro ya nada, ¿quién pensaría que de mí te burlaría? Guaya, cantale tú a esta porquería. Eso que te enamoraste.